¿Alguna vez has tenido problemas con enviar un archivo pesado? Vamos a poner un video, ok? Yo quiero enviar un archivo a este teléfono, pero el archivo es bastante pesado, pesa 200 megas y tenemos de repente problemas con algunos correos o con algunas redes sociales como WhatsApp que no te permite exceder cierto peso en tus archivos o en tus videos, ok? Piensas en diferentes opciones, sabes que instálate Yahoo, Instálate, créate una cuenta en Yahoo, instálate Telegram Hoy te voy a enseñar la manera más sencilla, la manera más eficaz y rapidísima de compartir cualquier archivo y en este caso archivos pesados, no importa el límite de peso Cómo compartirlos de una manera rapidísima Pero lo mejor de todo es que el teléfono o la persona que va a recibir el archivo no necesita instalar nada Eso es bastante, bastante importante y ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo Antes de seguir con el video te voy a dejar aquí mis redes sociales para que puedas seguirme en todas mis redes sociales Y también te dejo ya mi TikTok, ya tenemos TikTok oficial del canal Estamos subiendo muchísimas cosas de tecnología Está bastante, bastante genial, así que no olvides seguirme en TikTok Lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la descripción de este video donde te voy a dejar un enlace Ese enlace es para poder instalarte una aplicación La aplicación la vas a tener tú en tu teléfono, vale, no tiene que instalarse en el otro teléfono Solamente la vas a instalar tú, ok Ya que la instalamos simplemente la vamos a encontrar aquí, se llama Smash Así de fácil, es lo único que tenemos que hacer Ahora vamos a hacer el ejemplo Yo voy a enviar un archivo de 50 megas a este teléfono Quiero enviar un video de 50 megas Lo único que tengo que hacer es muy sencillo Voy a irme a la aplicación y la voy a abrir Así de fácil, vamos a esperar, ok Vamos a esperar unos segundos y listo Dice toca Smash Le vamos a presionar Y automáticamente me manda a donde tengo todos mis archivos Yo voy a poner aquí en el apartado de videos, ok Y aquí en el apartado de videos voy a elegir uno que pese 50 megas Quiero enviar ese Automáticamente me dice la aplicación Dice voy a empezar a preparar la transferencia, ok Esto va a tardar segundos También depende mucho de tu conexión Pero vean Aquí como les había comentado El internet no llega muy fuerte aquí Y aunque no está llegando bastante fuerte Está subiendo bastante rápido O está preparando el enlace bastante rápido Listo Ya terminó Aquí depende del peso de tu archivo, ok Pero prácticamente no tardó Y eso es todo lo que tienes que hacer Ahora le vas a dar aquí donde dice compartir Cuando sale compartir eliges como lo vas a enviar Lo vamos a enviar por Whatsapp Y vamos a elegir aquí este que es Bicho Games Que es este teléfono Y le vamos a dar en enviar Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí Aquí ya no tengo que hacer nada Automáticamente vamos a ver acá Que acaba de llegar un mensaje Vamos a revisar el mensaje Y lo único que hacemos es abrir Whatsapp Vamos a abrir el chat Y aquí tenemos el mensaje que llegó por Whatsapp Lo único que hago es presionarlo Y vamos a esperar unos segundos Dice Pulsa aquí para ver el archivo Lo único que tengo que hacer es presionar aquí Y aquí ya tengo el archivo Ojo Dos opciones Lo presionas aquí y lo puedes ver O le das aquí en la flechita Y lo vas a descargar Como tú prefieras Vamos a hacerlo rápido No le voy a dar en descargar Le voy a dar aquí Y vamos a esperar unos segunditos Nada más Y listo Después de unos segundos Ya tenemos el video Es un video que mandé de aquí para acá Rapidísimo Le vamos a dar en play Y ahí lo tenemos Es un video que subí a TikTok Pero pesa 50 megas Está bastante genial Porque ya lo recibimos Ya lo pude ver Ya lo pude descargar También se puede descargar Ya en el teléfono Bastante genial Y lo mejor de todo es esto Vamos a revisar No tenemos instalada Esta aplicación Esta increíble aplicación Que se llama Smash No la tenemos instalada En el iPhone ¿Ok? Entonces es una manera increíble De compartir archivos Y de compartir archivos pesados Porque en el teléfono que recibe No tienes que instalar nada Espero que este video te haya gustado Espero que este video te haya servido Muchísimas gracias por todo tu apoyo No olvides en la descripción Te dejo el enlace Para que te descargues Esta increíble aplicación Yo me despido Y como siempre Hasta luego Nú. Nú. ¡Suscríbete!